En RCN, las diferencias nos unen. Nos unen los colores. Nos unen nuestras capacidades, los estilos. Nos une la grandeza, el amor y los amigos. Somos diversos. Y nuestras diferencias nos unen. En RCN, cabemos todos. Con Postobón, dos mil quinientos pesos alcanzan para todo. Sí, alcanzan para empanada con manzana Postobón. O para arepa y huevo con colombiana. O para buñuelo con uva Postobón. Mecatea desde dos mil quinientos pesos y disfruta tus comidas favoritas en combo con manzana, uva y naranja Postobón. Colombiana la nuestra y Pepsi. Mecatea y descubre tu sabor. Postobón. Llegó la nueva gelatina Tutti Frutti. Si es Tutti Frutti, es deliciosa. La de fresa es riquísima. La de limón es buenísima. La de naranja es deliciosa. Y la de frambuesa me encanta. Prueba todos los sabores de gelatina Tutti Frutti desde mil pesos. Nueva gelatina Tutti Frutti, deliciosa y con cinco vitaminas. Ese sugerido al público. Colchones El Dorado está de aniversario. Ven ya y aprovecha nuestras ofertas con hasta el cincuenta y cinco por ciento de descuento. Visita nuestras tiendas y colchoneseldorado punto com. Recuerda la importancia de un buen dormir y despertar saludable. Colchones El Dorado. Aplica el primero a treinta y uno de julio. Consulta términos y condiciones. ¿Quieres tener tu música siempre contigo? Hancock y Grupo I. Reclama. Un espectacular parlante bluetooth y bolsa convertible. Promoción hasta el treinta de julio. Acércate a nuestra serviteca en la carrera cincuenta y nueve a número setenta y nueve treinta. Sótano Éxito Cayo ochenta. Y rueda seguro siempre con Grupo Inter y Hancock Tire. Regresa. Megalan. Music Fest. Con Raúl Alejandro. Regresa. Niki Jam. Regresa. No te voy a negar. Regresa. Ryan Castro. Regresa. 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 Bele. Piso veintiuno. Manuel Turizo. Regresa. Timo. Necesito un jueves. Posa. Víctor Cárdenas. Y muchos más. Boletería disponible desde el veintinueve de julio en tu boleta. Megala. Music Fest. Cuando nos sumergimos en la cultura vivimos mejor. La cultura nos ayuda a aliviar nuestra ansiedad. Nos hace recordar nuestros mejores años. Mantiene viva nuestra memoria cultural y colectiva. La cultura refleja nuestras creencias. Demuestra al mundo que existimos. Y nos lleva a explorar otros mundos posibles. La cultura expresa nuestra fuerza interior. Y la magia que guardamos cada uno de nosotros. Es liberadora. Reafirma nuestra identidad. Sumérgete en la cultura. Con IRCN. Regresa a la Feria de Vivienda y Subsidio Compensar este veintitrés y veinticuatro de julio en Compensar Avenida sesenta y ocho. Te esperamos en las charlas gratuitas de Subsidio de Vivienda. Toma nota de los horarios. Nueve y diez y media de la mañana. Una y media y cuatro de la tarde. El momento de dar el primer paso para adquirir casa propia. Es ahora. Consulta toda la información en corporativo.compensar.com. Vigilado Super Subsidio. ¡Viva la Salsa! ¡Gracias Bogotá! ¡Éxito total en ventas! ¡Concierto de conciertos! ¡Viva la Salsa! Treinta de julio Estadio El Campín. La India. Víctor Manuel. Óscar de León. Jerry Rivera. Grupo Nietzsche. Guayacán Orquesta. Rey Ruiz. Tito Nieves. Omar Alfano. Charlie Aponte. Jan Collazo. Willy García. Cali Flow. Tuticket.com.co. Tres once dos cincuenta y cuatro cincuenta cincuenta. Invita a Postobón. Ricardo Leiva Producciones. ¡Movilízate jugando Chance en Pagatodo! Desde tres mil pesos IVA incluido. Y participa por una de las veinte bicicletas, veinte patinetas eléctricas y ocho motos. Deposita tus tiquetes en las urnas. Regístralos en Promopagatodo.com. O participa automáticamente jugando desde la app o web Pagatodo. Chance es un juego de suerte y es algo concedido y vigilado por la Lotería de Bogotá para el territorio de Bogotá y Cundinamarca. ¿Ya probaste el delicioso sabor de Mr. T en sobre? Frutos rojos, limón, durazno. Mmm. Los perfectos sabores para acompañar tus comidas. Y lo mejor, rinde dos litros. No te quedes solo con los sabores que conoces. Y atrévete a cambiar con Mr. T en polvo. Consíguelo en tu tienda más cercana. Mr. T en polvo, presentación dieciocho gramos. Rinde hasta diez porciones para vasos de doscientos mililitros cada uno. Precio sugerido al público. En Radio Fantástica, Artus Cookies Factory, nuestra pasión es hacer galletas. Preséntala ahora. Son las seis de la tarde. Estás escuchando Radio Fantástica, ciento cuatro punto cuatro. ¿Qué, qué alimenta a mi mamá? Mi primera gran sonrisa, mis primeras palabritas, como crezco a toda prisa, solo quiero de lechitas. Son mis nuevas de lechitas, mis galletas las más ricas, con amor como ingrediente y con leche de lechitas. Las primeras galletas de tus hijos tienen que ser de lechitas, porque verlos felices te alimenta. Artus Cookies Factory ¡Oh, gloria y más sus hijos! ¡Oh, cumplirá y volván! ¡Eres un poco de dolor, el que te guiará! ¡El que te guiará! ¡Oh, gloria y más sus hijos! ¡Oh, cumplirá y volván! ¡Eres un poco de dolores, el que te guiará! ¡Oh, gloria y más sus hijos! ¡Oh, cumplirá y volván! La humanidad entera, entre cadenas brindes, con fe, las palabras de la humanidad entera. Radio Fantástica Bogotá, 104.4 FM, HJL 82, RCN Radio, veinticuatro horas de contenido en vivo. Fantástica, fantástica. 104.4 Bogotá. Radio Fantástica. Te emociona.